Señoras y señores, nosotros le queríamos decir a usted que feliz año nuevo, pero ¿cómo le podemos dar este pronóstico de felicidad cuando vemos que los rudos, el satánico, el chen, empiezan a violentar el reglamento y a golpear como si fuesen perros del mal al charro, a Ringo Mendoza y al toro blanco? Esta primera que hay en la voz de mi compañero y amigo, ¿qué digo amigo? ¡Qué necio soy! ¡Casimir! ¡Mano César Estrón Contreras! Muchas gracias señora Ortega, bien amigos nuestros, ya Mario dio el, vamos en las esquinas los técnicos, los hombres de los rudos y también repiten Paco García el fantasma y el bienamado Pedro el Cachondo, así de que amigos nuestros, falta el gavilán, falta el conejito, el loquito. Así de que amigos nuestros, Ringo Mendoza, el indio grande de Mezcala de la Asunción, volvió por fin a las luchas estelares de la Coliseo. Oye, hace ocho días de un espectáculo sensacional, César. No, pero vamos viendo a este luchador. Perdió. Perdió. Ah, Nacho, ¿por qué lo aconsejas? Así de que el charro, y vean ustedes amigos nuestros, si usted lleva el historial o la trayectoria, se dará cuenta que el charro ya trae pleito casado con el satánico. Cada vez de que vienen aquí a Guadalajara, este satánico, pues la verdad es de que se han enfrascado en pleitos personales. Y la bestia salvaje, obviamente con el toro blanco que regresa al redil. El toro blanco, después de algún tiempo fuera de los cuadrilates, fuera de la arena Coliseo, y regresa como técnico. Fíjate, hace ocho días que llegó César, nos decía que su papá le dijo allá en un salánico, si vuelves a vestirte de rudo, te desheredo. Y las 224 hectáreas que vamos a cosechar, no te doy ni un solo cinco. Por lo pronto la bestia salvaje ya rindió con esta cruceta al charro, mientras que el sheriff hace lo propio con Ringo Mendoza. Así que mientras tanto nosotros decimos salud con la cerveza estrella, bien fría porque es tapatía. Recuerda que es la bebida de moderación, que puede ser degustada a cualquier hora de ir. Ni para el arranque no se ajustaron estos tres técnicos, ni el charro ni el toro blanco. Mucho menos el indio grande de mezcala de la función Ringo Mendoza. ¿Dónde está el foul? Vean nada más. No señor, ¿cuál foul? Mira, de veras un gran saludo y un gran reconocimiento al señor Vargas, a Osvaldo Pérez, pero principalmente al ingeniero Gabriel Errán. Le pegó en el OVB. Que se dio cuenta de este asqueroso. No, 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 fue ni siquiera. César, tú sabes de los dolores, tú de que te operaron de la próstata, tú sabes de esos dolores. Con estos tirantes que le está aplicando el sheriff a Ringo Mendoza. Y ahí simple y sencillamente termina esta primera caída a favor de los rudos. Vamos al corte, regresamos a las acciones de la segunda caída. Tiempo de paz y esperanza. Que la estrella de la voluntad. Sea la corona de aquellos que luchan. Como un león por un mundo. Pacífico. Desde el norte hasta el paseo. Montejo. Mantengamos la actitud de victoria. Sigamos siendo un modelo. Muy especial. Muy especial. Todo con herida. En esta época del año nos damos cuenta lo importante que es recordar. La primera vez que nos conocimos. La ilusión y los sueños que creamos. Las estrellas que buscamos. El amor que vivimos. Y hoy, qué mejor que compartirlo con nuestros seres queridos. Felicidades. Felicidades. Disfruta la convenida. Fin de año en la montaña. Alguna vez en tu vida. Llenar de luz tu casa. Una vez al año. Romper la piñata. Una vez cada diciembre. Negra modelo. Cuando quiere. Todo con herida. Ya estamos de regreso amigos nuestros en esta segunda caída. La voz. De Mario Ortega. Segunda, 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 segunda reacción que tuvieron los técnicos. Y aquí vemos. ¿Por qué corren Mario? ¿Por qué corren? Porque no puedo volar. Viste, Sargentreras. Cuando se dejaron venir. Aquí estamos viendo cómo golpearon a placer. Este señor Toro Blanco. La bestia salvaje. Y el público le pide. Hazlo añicos. Hazlo polvo. Hazlo polvorín. Y aquí el polvorín está a punto de encenderse Nacho Luna. ¿Y por qué no narren lo que están hablando ustedes ahorita? Que son los dos campeones mundiales que tenemos. De peso medio y peso welter. Tanto el satánico contra el señor que acaba de pasar un lado de con nosotros. Bestia salvaje. Breviario cultural de Nacho Luna. Come frutas y verduras. Y aquí estamos viendo con esta toma abierta. Vemos arriba del cuadreátero cómo está Ringo Mendoza agarrando al satánico. Y acá abajo el bestia salvaje con el toro blanco. Qué forma de golpearse. Qué forma de agradar al público. Dando todo, todo en favor del espectáculo César Contreras. Hasta ahí tienen ustedes abajo y arriba del cuadreátero las archiones. Los que aprovechen para mandarles saludos a la familia Fragoso Lomas. Aquí en especial para Carmen de su papá. Quiere mucho. Un saludito también para nuestros amigos. Que precisamente nos están viendo en Reynosa. Lleno de progreso. A través de Sky Canal 114. La familia de Gordero Zamora. A Mario y a Beto. Un saludo y qué bueno que continúen aquí en Sky 114. Y persiste ese intercambio de mamporro. Ninguno de los dos se hace para atrás. Y la fama que tiene bestia salvaje de golpear y hacer daño es inmensa. Como inmensa es la experiencia de este señor Ringo Mendoza. Y acá de nueva cuenta vea la bestia salvaje. Pocas veces lo había visto caer derrotado después de un mamporro. Y acá arriba el charro. El charro se está viendo perfecto al tomar al Cheris. ¿Qué Cheris? ¡Cuico de barrio! ¡Cuál Cheris! ¡Polecía! Saludos de los Riders para la Comisión Federal de la Ciudad. Y le piden que ya se jubile Murillo, hombre. Que ya está muy viejo. Ya está muy viejo Higuango, además. ¡Qué asquistoso! Un respeto para el señor Murillo. ¡Viene un espectador! ¡A rajón! Viene un espectador y nos dice, miren, ya Murillo no se quiere jubilar. Pero mándenle un saludito. No más que no lo diga el perrón porque se sale de todo lo que marcan los cánones. Y el éxito se le explaya como se explaya aquí el señor Charro para vencer al satánico. Dos, tres segundos a punto, tuvo de contar el tercero. Ahí va el satánico, lo va a resortear. ¡Qué forma! ¡Qué forma de unir! Y vea, nada más esta quebradora que ya hace mucho daño a la gente de experiencia, como es el satánico de nueva cuenta. Otro golpecito que se le empieza a acumular. Y el satánico, fuera del cuadrilátero. Por algo no se equivocó la Asociación de Cronistas Deportivos en designar al Charro el mejor dictador revelación del año. Ah, ¿lo nombró? Sí. Aquí, por supuesto, en un programa muy escuchado, un programa de radio. Aquí, cinco de espera aquí en el occidente del país, aquí en Guadalajara. Ella, ella, ella. Reconoció la labor de este año, de este charro, ¿no? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 pesitos por ese reconocimiento que dieron estos ingratos. Y aquí está la juventud del Chery, con su experiencia de un gran luchador como es Ringo Mendoza. Empieza a brincar, vea, nada más con qué agilidad. A pesar de tantos años se le sabe trepar ahí, como si fuese nada más una calcamonía. Y lanza el Chery y se lanza solo. Oye, pero qué elasticidad la de Ringo Mendoza. Se va a aventar, se va a aventar, va, 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 va. Y nomás amaga. Y estuviste bien, ¿no? Estuviste bien. La verdad es que Ringo Mendoza, amigos nuestros, cuando lo vimos encarando al satánico, recordamos aquellos primeros años como luchadores. La semana pasada hasta casi llorábamos de alegría de ver a dos grandes de la lucha libre que nos recordaron la época de los setentas, cuando este, el joven Ringo Mendoza iniciaba aquí. Lo podemos decir ampliamente, lo reconoce vendiendo lonches aquí en la arena coliseo. Goleando. Goleando y vendiendo refusos después. No, también. Y ahora es el indio grande de la escala de la función. También Nacho Luna viene goleando, goleando, goleando. Apuro, gol, 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 gol de ese rato. Cuando vemos que este toro blanco de veras aceptó el ofrecimiento de su señor padre, se comporta como un técnico con toda la barba. Y aquí ya golpeó a la bestia. Ya golpea al satánico. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Sí, don Mario. A ver, por favor. Dilo, dilo. Por favor, Mario. Eres muy inteligente. Hay que reconocerlo. Ah, bueno. Muchas gracias. Te vas a tragar tus palabras cuando pasamos la reflexión, Nacho. Nunca en mi vida había visto a alguien tan fascineroso como eres tú, Nacho. Estoy arrepentido de que no te hubieras subido al 380 cuando pasó. Y a tu casita, señor. Ahí va, ahí va. Ahí está el paulote. Ahí está el paulote. Mario. Vale. Ahí está usted en una mano. Vamos a la transmisión. Qué desvergüenza, Nacho. Tu familia, tu esposa que te mandó a Harvard a estudiar. Todos tus nietos y todo el mundo. Nacho Luna, eres el abuelito más arrepentido que he conocido en mi vida. Pero aquí a tú, Nacho Luna, no le pases la bolita a mi querido amigo y entrañable compañero. Es más, casi mi hermano, el perrón. Pues ahí tienen ustedes a este ritmo de Mendoza reverdeciendo a Laureles. Qué forma de volar de este charro que vuelve a golpear. En primer plano estamos viendo cómo el índice de Mezcala, Rigo Mendoza, vence al Seri. Y usted también duele al refrigerador y saca una cerveza estrella bien fría porque es tapatía. En el vuelo, en el vuelo, en el vuelo lleva la imagen de calidad. Y esa calidad la tiene usted al beber la bebida de moderación. Nacho Luna, están los técnicos llevándose esta segunda caída a pesar de tu pronóstico, de tu intropéreo. Vean nada más, esta gente hermosa que cada ocho días nos visita y que dicen, la lucha libre es muy buena. La felicidad embarga a nuestros amigos de Reynosa, de Nuevo Progreso, allá en Jalisco, no te raje. Y muy buena, por cierto, amigos nuestros, la cerveza estrella bien fría porque es tapatía. Recuerden que la vida de moderación se puede ser degustada a cualquier hora del día. Señoras y señores, con esta imagen vamos a corte comercial, demostrando que los técnicos son mucha medicina. Desde el indio de Mezcalarringo Mendoza hasta Toro Blanco y ese charro que hace un vuelo espectacular. ¡Vámonos! Parece que va a llover, el cielo se está rambando, parece que va a llover. ¡Ay mamá, me estoy mojando! En México y el mundo, la cerveza es Corona, todo con herida. Fin de año en la montaña, alguna vez en tu vida. Llenar de luz tu casa, una vez al año. Romper la piñata, una vez cada diciembre. Negra modelo, cuando quieras. Todo con herida. La vengancia de la bestia salvaje, dice al calce de la fotografía. ¿Será cierto esto? César el Perrón Contreras entra al quite. Fíjate nada más, ya es una cosa personal entre Toro Blanco y la bestia salvaje. Incluso, tanto Ringo Mendoza, el charro, el sheriff y el satánico, simple y sencillamente los han dejado solos. Porque se han golpeado en serio, arriba y abajo del cuadrilátero. Y esto, pues la gente está expectante, porque la bestia salvaje es uno de los luchadores. Que tiene la mano pesada y pesadita en serio, Nacho Luna. Esto ya viene desde la capital de la república, este pique, ya están ellos amarrados desde hace tiempo. Pero ¿por qué bajan la voz? ¿Por qué bajan la voz? Te asustaste. Sí, fíjate que este tipo de luchas no me gustan. A mí me gusta la lucha acrobática. Ahí está ya, la lucha aérea. Saludos para la familia Limón Ávila y en especial a la señora Raquel, que pasa un año muy bonito. Y a sus hijos Julio y Griselda. Ahí están los saludos. Y ahí está la bestia salvaje recuperado. Finalmente de la golpiza de la pelpa que le acomodó. Entonces, el toro blanco. Oye César, te mandó muchos saludos el doctor Briones, te mandó Don Panchito. Dice que su hijo Francisco Javier Hernández, de 30 años de edad, es más, él piensa que un día te vas a tener que venir a saludar. Porque eres su ídolo, porque él también es un asqueroso rudo. En estos tirantes el sheriff abriéndole ahí a este charro. Y ven ustedes, una sala interesa en esta cascada. Ahora noquea materialmente al gigantón sheriff. Que lo levanta y ven ustedes, ahora lo lleva al juego de cuerdas. Va a intentar levantar. No, simplemente le aplica la desbustadora. Y después el charro con esta de carnero. Y nada más lo tiene así a su merced. Toque de espaldas. Sin embargo, el chatar. ¿Por qué se mete, César Contreras? ¿Por qué se mete? Entiéndelo. Bueno, pues ahí están ustedes, ahí en casita. Métanse en serio allá al refrigerador y saquen una cerveza estrella. Bien fría, porque es zapatía. No es una orden. No es un... Este... Mandato. Un mandato. Es una conseja que da el más viejo de la comarca. A todos los clientes del puesto de revistas de Frenos de Naranjo. Colonia del Frenos, obviamente. Y a su amiga Chima. Gabriel. Este canal es Clarión, según Nacho Luna. No, yo no, yo no me llevo con nadie. Al jefe seco, Gabriel. Permítame mandar un saludo yo también a la señorita Verónica Inés Blanco Vargas. Y al señor Martín Vargas. De allá de las liebres, por supuesto. Y ahí tenemos a este, Che. Y cómo somete con estos tirantes a Ringo Mendoza. Y la gente le está subiendo al Toro Blanco. Que entre y vean ustedes el golpazo que se lleva ahí el sheriff. Dos del mismo quilataje como este sheriff. Y el Toro Blanco que aplica este scrunch line. Esta guillotina que lo deja viendo bisquitos. Y luego castigando con este candado y estos tirantes. Sin embargo, vean ustedes la puntilla de Daniel López, el satánico. Nacido aquí en el meritito barrio de San Juan de Dios. Ay no, no le haga tanta fiesta a un rudo César Contreras. Vean ustedes cómo quiso zafarse. Pero ahora sí que le valió no tener cabello. Oye, ¿por qué se mete César? ¿Por qué se mete? Bueno, pues ahí en el pecado. Acá la narración como dice Mario. Ahí por lo pronto el charro pagando la penitencia. Con este Daniel López, el satánico. Que como los meros machos ahí aguantando el castigo del enmascarado azul. Que también está recibiendo ahí lo suyo. Entra por la espalda con esta doble Nelson. Qué tan macho. Tuvo que entrar el otro grandote pelagartón. De lo pronto, vean el rodillazo se clava en el abdomen del mismo compañero. Y luego vean ustedes, esta rúbrica perfectamente bien ejecutada por el charro sobre el Chery. Y luego vemos arriba cómo Ringo Mendoza sacando fuerzas de su flaqueza. Cómo está castigando con el saquete al satánico que ahí ya está rindiendo. Y luego la bestia salvaje con esta desducadora al toro blanco. Viene la cuenta de tres. Se queda la mitad de Paco García. Y ahora la bestia salvaje lo vuelve a impulsar a este toro blanco. Y se lo lleva. Sí, efectivamente, viene el toque de espalda. La cuenta de tres de Paco García. Y lástima, Margarito. Los técnicos se llevan la victoria. Así que todavía hay este toro blanco castigando al campeón mundial de peso medio. Que es la bestia salvaje. Así que, pues estos gallitos de pelea quedaron picados, invitados para la próxima semana. Por lo pronto dieron un espectáculo de primera, Nacho. Oye, qué garra la que sacó el toro y también el señor este bestia salvaje. Que de veras hasta anonazado. Ve la repetición con qué odio llegaba el satánico con el charro que alcanzó a dañar a ese ingrato que es el Chery. Y luego este mortal que realiza el charro, la verdad valió la pena. Y luego parecía que la bestia salvaje se salía con la suya. Pero ven ustedes cómo se revuelve el toro blanco y se lo lleva con este toque de espaldas. Y ahí se escribió la historia porque Ringo Mendoza también había hecho lo suyo. Lo propio con el satánico, con esa llave tan extraordinaria. Una digna etiqueta de este luchador con tanta experiencia. Nosotros vamos al corte y regresamos a los comentarios finales. Ringo Mendoza En México y el mundo, La cerveza es corona, todo con herida. En esta época del año, nos damos cuenta lo importante que es recordar. La primera vez que nos conocimos. La ilusión y los sueños que creamos. Las estrellas que buscamos. El amor que vivimos. Y hoy, ¿qué mejor que compartirlo con nuestros seres queridos? Felicidades. Disfruta la convenida. Lo que son las cosas, no tuvimos que esperar mucho tiempo para ver que los técnicos volvían a retomar el camino del triunfo. Licenciado, hace ocho días estábamos llorosos porque perdieron los técnicos. Los técnicos, ganaron los técnicos. Y ahora, ella, mi César Contreras. Luz y sombra. Tú que estabas recién operado en la próstata de homorroides. Para nada. Listo y feliz con una lombriz. Sobre todo, amigos nuestros, hay que recordar, pues, luz y sombra esta noche aquí en la arena coliseo. Porque la primera, merecidamente, los rudos se llevaron la victoria. Y parecía, todo indicaba que los técnicos iban a repetir o iban a perder en esta lucha estelar. Sin embargo, pues, al final de cuentas, el movimiento inteligente de la bestia salvaje y el toro blanco. Pues, ahí, ahí viene el toro blanco, ahí viene alojado. Oye, César, ¿y qué te parece la chambrita que trae mi Nacho Luna de corbata? Ya nada más, una chambrita que le hicieron al ingrato. Y está aquí, y aquí está, oye, está ese toro blanco que quiere lanzar una sentencia. Mira, bestia, ya estuvo de tantos jueguitos. Hay que jugar en la cabellera o tienes miedo. Y que venga ahorita que está allá, acá. Quiero jugar a la cabellera aquí mismo en Guadalajara para que vea quién es su padre. Ah, que si le tiene miedo a la bestia salvaje, así de que vean ustedes. Entonces, esto sería interesante, Nacho, Mario. Oye, ahora sí empiezo a creer que fue algo personal. El resto está abierto, bestia salvaje. ¿Quiere una cabellera contra cabellera? No. Lo de cabellera no te lo afecto. ¿Eh? Si quieres una oportunidad por el campeonato, y aquí... ¡No! No, Migreña no. ¿Eh? Bueno, pues ahí está, se rajó simple y sencillamente la bestia salvaje. Y vamos a ver si más tarde... Pero es que su título mundial es mejor que... ...